Pertenecientes asociaciones que apoyan la diversidad de género en la capital chiapaneca hicieron ver su inconformidad de acuerdo a la detención de dos jóvenes en el Parque de Terán por policías municipales, quienes afirman se dieron un beso y posteriormente fueron detenidas y extorsionadas. Y estuvieron detenidas por un promedio de entre una hora y hora y media, con el supuesto de haber cometido actos violatorios a los artículos que según los policías que las detuvieron sancionan sus... violan, vaya, los... ellas quedaron detenidas durante ese tiempo, se hicieron auxiliar por un amigo suyo al que le llamaron por teléfono después de suplicarle mucho tiempo a los policías que les permitieran hacer esa llamada porque no se las querían permitir. Es por eso que dicen, ya le hicieron la propuesta al presidente municipal para que los policías municipales sean defensores de los derechos humanos a través de una capacitación, esperando que sea tomada en cuenta. Gabriela del Socorro Soto Cepeda dice que sí sancionaron a los policías por este acto, que sí hubo una sanción contra policías homofóbicos y resulta que el 8 de noviembre aproximadamente cuando nos entregan el documento de respuesta en derechos humanos no hay ningún acto. No sucedió nada en Terán ese día, nadie estuvo detenida, nadie pagó multa. Entonces, ¿qué es esto? ¿Es una burla para nosotras? Las chicas, nuestras compañeras sí estuvieron detenidas, sí pagaron esa multa, sí se violaron sus derechos. Entonces, ¿qué jugamos? Ante esta situación, afirman que la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, Gabriela Cepeda Soto, declaró que se habían sancionado a los policías que cometieron este acto homofóbico, pero al investigar lo sucedido, aseguran que no hay datos ni siquiera de la detención. Este, promoviendo que las policías municipales fueran defensores de los derechos humanos. ¿Por qué defensores de los derechos humanos? Encontramos en estadísticas a nivel nacional que la CNDH tiene contemplado como el DF en primer lugar en quejas para las policías municipales o federales y en segundo lugar a Chiapas. Entonces, esto quiere decir que las policías municipales están violentando nuestros derechos cuando deberían de ser los defensores de nuestros derechos. Espero que lo sigan tomando en cuenta, espero que sigan haciendo esta propuesta de hacer capacitaciones a estas policías, vaya, promocionando la defensa de los derechos humanos.